El aislamiento preventivo y obligatorio nos ha hecho cambiar a todos nosotros las costumbres y la verdad que es así y está bien, nos tenemos que cuidar. Pero los artistas, los actores, los guionistas, los músicos, están sin trabajo. Y le hemos pedido a las radios y a los canales de televisión que pasen música nacional y que además repitan las series, que repitan las miniseries, que repitan las películas de los autores y de los directores nacionales. Así, en estos días desde nuestra casa, también podemos ayudar a través de la radio y la televisión a que la cultura argentina te siga acompañando.